Año tras año uno tiene que buscar de qué manera sigue para el año siguiente, ¿no? ¿Qué más puede uno dar? Y yo en eso siempre era muy de pedirle a Carmen y de decirle podemos hacer esto, y ella siempre tenía un equipo de gente donde estaba armándose la escenografía, el vestuario, la idea y bueno... ¿Quiénes eran mejores compañeras? No sé, te digo, ¿un escudero o una... Era un momento complicado, ¿no? Era un momento complicado, sí. ¿Por qué? Porque uno creo que competía mucho, estaba en una vorágine de situaciones que... No sé cómo decirte, yo creo que muchas veces me hice responsable de barbaridades que sucedieron que digo, ¿cómo pude haber dicho esto, hecho esto? ¿Qué? ¿Cómo qué? No, miles de cosas. Es que la revista... Sí. No. Te escuchamos, sí, te escuchamos. Es que la revista, al ser jerárquica, la primera vedette, la segunda vedette, eso generaba competencia entre nosotras. Sí, sí, era tremendo, era así. Había como una cierta situación con los aplausos. Con la media vedette esperando subir. Claro. Exactamente, ahora que te escuchaba, ¿no? De que te pasó esa cosa de la competencia con las demás. De si tenías un cuadro, cuánto duraba tu cuadro, si tenías uno o dos cuadros. Entonces todo eso generaba... El vestuario. El vestuario, si tenías más brillo, ¿no? Tenías más brillo, ¿no? Tenías más brillo. Lo que pasaba, claro. La calidad de las plumas. Claro. Era, bueno, era parte de lucirse, ¿no? Era parte de lo que hacíamos arriba del escenario. Sí, lo que pasa es que había algunas, la ritose pagaba a ella, por ejemplo, porque... Me acuerdo que a algunas le decían, mía, ahí viene la plumero, porque tenía la peor pluma. Y le decían la plumero porque eran todas plumas, ¿viste? Claro, porque decían, viste la pluma de plumero, poco teñida. Y ella salía con unos faizanes, pero no lo decía ella. Otra le decían, mía, ahí la plumero, porque eran cuatro plumitas y salían como... Y después parecía la ritó con una cosa impresionante. ¡Ay, un auto de faizanes! La ritose hacía todo ella. Claro. Y nosotras, bueno, yo después cuando me lo pude hacer, también lo hacía eso. De hacerme algo más copado para el vestuario. O sea, la primera que empezó haciéndose eso fue la ritó. No, por favor. Antes ya, que se pagaba en el... Yo a mí me metía a Manuel González ya en el, no sé, 2000. El blanco. Vos también te hacías tú y llevabas... Sí, Manuel González tenés que pagarle. Sí, Manuel. Sí, siempre. No es canje. Siempre invertir. Igual, desde el día uno, digo, todo lo que tenía, porque tenías que salir con lo mejor. Claro. Siempre. Igual la idea... Era con mi apoyo, digo... Eso, los empresarios, unos vivos, bárbaros, los empresarios. Claro. Pero eran los vivos, los empresarios, porque te pichuleaban un poco y ellos tendrían que pagar la plata para... Pero lo que pasa es que uno quiere construir, uno para construir, digo, tenés que apostar también, ¿entendés? Sí, por cierto. Esa es una... Igual, Guidona, a vos te pasó algo peor. Porque vos te caíste, tú hiciste un accidente del aro y todos se reían de vos. Un desastre. Porque eso fue un momento donde vos casi, de verdad, casi te matás. Sí, sí, literal. Yo, bueno... ¿En qué espectáculo fue eso? Eso fue en Escandalosas, en el último. Carmen, Moria, La Voz y Politaqui. Que se estaban divididos los grupos. Fue tremendo, eso lo tenemos acá en Intrusos. Sí, me acuerdo. Muy grande fue... Eso fue ahí, bueno... Yo dije, esto en breve tiene que terminar porque yo ya me sentía, primero, físicamente muy cansada, agobiada. Venía de muchos años de trabajar, de lunes a lunes, sin parar, porque uno... Pero vos eras Team Carmen, ahí había también una rivalidad. Veras Team Carmen y las Hipólitaquis eran Team Moria. ¿Pero las mandaban a pelear, como se decía? ¿Las mandaban a pelear? No, no, mandar jamás. Jamás. Surgía, surgía, digamos... Pero dejaban que hablar. Claro, que obviamente había una situación nomás de... A ver, uno lo conoce a Pablo, venís con una pregunta y yo no le voy a decir, no, de esto yo no hablo. Entonces, en la opinión, muchas veces la embarrabas. ¿Pero quién se burlaba de vos cuando te caíste y tuviste el accidente? Bueno, qué decirte, la verdad... Vicky. Sí, sí, bueno. Sí, sí, porque era la primera vedette, la guidona era la primera vedette del espectáculo y competía con Vicky, que supuestamente para Moria, Vicky era la primera vedette. Y ahí se pudrió todo. Sí, sí, claro. Bueno, esta situación generó situaciones violentas, incómodas. Entonces, es difícil convivir en trabajos uno y otro y otro en una situación que estás incómoda. Obviamente no lo soportás mucho tiempo más y tenés que tratar de... No solamente de sostener tu trabajo, sino de continuar en algo sin ser vedette. Entonces, bueno, eso implica todo un trabajo y una inversión, como dijo... ¿Y era un peso ser vedette? ¿Era un estigma? A las dos le pregunto, a Valeria y a vos. Yo, en mi caso, a mí, que hoy hace 10 años que tengo mi compañía de tango y 10 años que me dedico a bailar tango y me digan vedette, es como... Yo soy bailarina primero, como... Vale, antes... ¿Te resulta despectiva la palabra vedette? Pero no soy eso, soy otra cosa. Que dentro de eso, mi personaje como vedette estuvo un tiempo y luego vas cambiando el personaje. Pero el estigma es porque una vez lo fuiste o cinco años lo fuiste, lo sos siempre. No, chicos, o sea... A ver, Valeria. Evoluciona. No, lo que pasaba a mí, cuando fui vedette de todas las revistas que participé, me encantaba, lo que se generaba era, con el nombre vedette, muchas veces se designaba, empezaban a salir figuritas de turno, que entraban a una revista porque tenían un poco de... Era como el momento de la chica que no hacía nada y la ponían como vedette. Entonces, ahí... ¿Cómo quién? No sé, bueno, pero pasaban esas cosas. Entonces, ahí, las que bailábamos, como Andrea, como Badabel y Mónica, y teníamos como una preparación, ahí se empezó, viste, el estigma de la vedette, no me digan vedette o no le digan a ella vedette, o yo soy bailarina porque como que querías... Como que eso empezó a pasar con el nombre vedette. Pero la sipolita, que chica, es muy aritmática, pero no, pero no es nada. Eras como la frutilla del... No, pero en esa época lo que pasaba es que venía alguna con, no sé, 200 de bustos, se ponía la silicona más grande, con el pelo de plástico de colorado, y eso era. Sí, o las chicas... Y bastardeaban, 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 no, claro, pero bastardeaban eso. Ahí era el problema. O las chicas que hablábamos también después ya con el bailando, la chica del momento también la llevaban como... Claro, para ese lugar. Claro, para el lugar de... Exacto. Entonces ahí empezó que queríamos decir que éramos bailarinas o diferenciarnos. Y si entraba alguna actriz a una revista y le decían vedette, era tremendo. No querían que le digan vedette. Precisamente por esto que pasaba. Se sució el género. Un estigma, un estigma más que nada. Claro, antes eran algo. Se generó ese estigma, pero en realidad llegar a ser la vedette de una revista en la época que nosotras la hicimos, era buenísimo porque era como ser la figura del espectáculo. Por supuesto estaban los capocómicos, ¿no? Pero te daba un poco de bronca, te daba bronca el sentir que otra, como decís vos, ¿no? Porque tenía cuerpo y la ponían como vedette. Y siempre se estuvo en la búsqueda de esa vedette, digamos, del momento. Bueno, nosotros poníamos, bueno, ahora la vedette del momento es tal, Valeria en algún caso, Rito en otro, aparecía después Farro, como que estábamos siempre buscando la vedette del momento de la temporada principalmente. Pero éramos muchas. Claro. Éramos muchas las que estábamos en ese momento. Pero no todas buenas. Porque había tres, cuatro revistas en cartel. ¿Esto era por el bailando? ¿Crees que era por el bailando, Valeria? ¿Que fue un semillero? Yo creo que eso generó bastante. Por lo menos yo me hice popular en el bailando y eso me dio a mí la posibilidad de hacer figura en una revista. El bailando. Y conmigo un montón. Mónica, Adabel. ¿Qué más estaba en esa época? Estaba Sirio también. Y creo que ya venía de antes. Sirio venía de antes ya con Giswood. Silvina Luna fue un montón. Pero es que hubiera un callejón primero. No, y con Gerardo primero. ¿Qué estábamos? Primero con Gerardo. Evangelina Anderson. Porque Sirio hizo conmigo polémica del bar. Escribe. No, pero... No, pero... No, pero...